Tal vez estás caído, tal vez estás cansado Tal vez estás enfermo, sin ninguna esperanza Tal vez estás callado, sin nada que decir Y estás desanimado, no queriendo vivir Levántate, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Levántate, levántate En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Levántate Tal vez estás herido Tal vez estás cansado Y hasta lo has pensado Queriendo te alejar No tiene más sentido, dices tú Seguir viviendo así Pero el Señor te dice Recibe libertad Levántate En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Levántate Levántate En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Levántate En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Levántate 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Levántate 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 Levántate